Hola, muy buenas noches. Hola, buenas. Muy bien, muy buenas. Sé que no hay nadie en este momento, pero vamos a comenzar con esta tutoría, ¿Verdad? Ya que es de mucha importancia lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Verdad? En este momento estoy proyectando mi pantalla y vamos a comenzar. Muy bien. Bien. Vamos a trabajar el día de hoy con una introducción a macros. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar acá dando la teoría y realizando algunos ejemplos en pro de conocer de primera mano lo que es en este caso la la los macros. Como siempre. Vamos a definir el tema. Vamos a ver los objetivos. Vamos a tener una zona de 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 teoría. Vamos a tener una práctica con unos ejemplos y además de eso una sección de preguntas. Si las hay, ¿Verdad? Aunque siempre en medio de la tutoría, pues, eh, doy espacios donde se puedan consultar si existen o no algunas dudas. Por último, el cierre. Como decíamos, el tema es introducción a las macros. Esta estamos en la semana número eh tres ¿Verdad? O sea, en la sección tres esta es la clase número doce y estamos por finalizar lo que es esta semana. La próxima semana, pues, estaremos trabajando eh de lleno eh de lleno ¿Verdad? Con los contenidos que en este caso eh esta este tema nos va a abrir y es la introducción a macros con VBA ¿Sí? En este caso igual vamos a tener cuatro sesiones en donde vamos a trabajar formularios de usuarios y eh algunos de estos temas ustedes lo pueden encontrar dentro de la plataforma ¿Verdad? Ustedes pueden encontrar ahí eh para su mejor comodidad ¿Verdad? Y que puedan ver ustedes los videos eh vamos a ver formularios de usuarios eh VBA vamos a ver controles del formularios del formularios del formularios del formulario del formulario en Excel y por último vamos a trabajar con código para botones ¿Sí? Entonces al final vamos a poder crear nosotros una pequeña aplicación ¿Verdad? Eh concerniente a lo que nosotros pues nosotros necesitemos muy bien el objetivo de esta sesión es capacitarlos a ustedes en la creación de macros para automatizar el tiempo de trabajo en tareas que se realizan reiteradamente una de las cuestiones en las macro ¿Verdad? Es que contamos con que las macros sirven para realizar procedimientos repetitivos ¿Sí? Es decir si usted cada cada cierto momento tiene que estar haciendo un formato de factura o un formato de un recibo por ejemplo con ciertas características lo ideal sería tener una macro una macro de recibos una macro de facturas ¿Verdad? Y esto no solamente funciona para Excel sino que también funciona para otros programas de ofimática Ok, seguimos. Buenas noches Isabel y eh Rebeca, Miriam, bienvenidas. Hoy ha sido el día de las señoritas y señora ¿Verdad? Muy bien, vamos a comenzar con la introducción a las macros y es que eh vamos a ver qué nos dice eh la teoría ¿Verdad? Qué nos muestra la teoría con respecto a las macros eh para las personas que están buenas noches Rebeca eh no sé si me escuchan bien eh me ven bien eh me ven bien ven la presentación me gustaría que por favor me dejaran por ahí el mensaje ¿Verdad? Si si me están viendo por favor hola buenas hola buenas bueno esperemos que sí ¿Verdad? Entonces gracias Isabel bueno muy bien esto que está aquí plasmado es ustedes lo pueden encontrar en support.microsoft.com eh es es guión es eh pleca office pleca inicio rápido crear una macro ¿Sí? Y dice que si hay tareas de Microsoft Excel que se repiten entonces nosotros podemos crear macros para automatizar en lo que estábamos mencionando hace un momento ya que una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desee cuando se crea un mar una macro se graban los clips del mouse y las pulsaciones ¿Sí? Después de crear una macro puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento y aquí nos aparece eh un ejemplo ¿Verdad? Imagínese que todos los meses se crea un informe para el gerente del departamento contable ¿Verdad? Se desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas ¿Sí? Como bien lo decía ¿Verdad? Es una parte muy importante. Entonces vamos a ver que en las macros no todos las tenemos habilitados ¿Sí? Para poder habilitar las macros nosotros necesitamos de activar un menú o o o o vista de opciones llamada desarrollador que es lo que vamos a ver a continuación Uno, lo que debemos de hacer primeramente es habilitar la herramienta VBA para grabar una macro eso lo hacemos desde la pestaña programador pero hay que habilitarla porque en muchos casos esta pestaña no está visible en nuestro computador en nuestra versión de Excel ¿Sí? Entonces para habilitarlo debemos de irnos a archivo ¿Verdad? Luego vamos a hacer revisar lo que son en este caso los menús y activar el menú en este caso que corresponde al menú de programación o de programador perdón que no se va a encontrar habilitado ¿Sí? Luego de ahí ya podremos nosotros grabar una macro Para grabar una macro esta la buscamos en el en el grupo código en la pestaña programador ¿Sí? Y luego le damos clic donde dice Grabar macro Fíjense bien que de manera opcional dice podemos escribir un nombre a la macro ¿Verdad? Ya que Excel siempre le pone como un nombre predeterminado Pero nosotros para saber ¿Verdad? Cómo funciona esto debemos de colocarle un nombre específico Y sin espacios ¿Sí? Ya que los espacios y los nombres de las macros generan Generan problemas Entonces también a esta podemos especificar un método de teclado De tecla abreviada Es decir que a través de una combinación que no que no sea de las comunes Podemos también generar la activación de la reproducción perdón De nuestra macro A continuación haremos clic para comenzar a grabar Y vamos a grabar todos los eventos que nosotros hagamos ¿Sí? Todo lo que yo haga Todo lo que haga a partir de mientras hago la grabación de la macro Todo se va a realizar de acuerdo a ese orden Dice realice las acciones que desea automatizar Como escribir un texto repetitivo O completar la O completar hacia abajo una columna de datos Etcétera Luego en la pestaña de programador Haga clic en detener grabación Y listo Ya tenemos nosotros nuestra macro Ya creada ¿Sí? Eso sería el procedimiento para Grabar una macro Y aquí tenemos Vean el nombre de la macro Dar formato a las fechas Por ejemplo La podemos hacer a través de una combinación Control Shift F Y dice guardar macro en este libro Y ahí pasa una descripción Dar al siguiente formato a las fechas seleccionadas De M a A Por ejemplo ¿Sí? Entonces nosotros ahí Ya nosotros estamos Recurriendo ¿Verdad? A Que se realice un determinado procedimiento ¿Sí? Muy bien Trabajar con macros ya grabadas Dice En este caso En la pestaña programador Haga clic en macros Para ver las macros asociadas a un libro O bien Presione al F8 Y se abrirá el mismo cuadro de diálogo Macro ¿Sí? Entonces En este caso Nosotros podemos Realizar esas opciones que aparecen ahí Primero Vemos el área que dice Nombre de la macro ¿Sí? Ahí podemos buscar nosotros ¿Verdad? Una macro y darle clic Para poderla ejecutar Luego tenemos algunos botones ¿Sí? Que dice ejecutar Luego paso a paso Modificar Eliminar Opciones Y cancelar Del lado izquierdo Y por debajo del nombre de la macro Tenemos macros en Este libro Y una descripción Que esto se hace Como les digo Cuando uno crea por primera vez La macro El ejecutar la macro Obviamente al seleccionarla Del lado izquierdo Ejecuta La macro seleccionada O sea Si yo selecciono Por ejemplo Enviar informe Por correo electrónico Entonces va a ejecutar Esa macro Si yo le doy guardar hoja de cálculo Entonces también Ejecuta ese cambio Muy bien El botón paso a paso Le va a permitir Probar y depurar En el editor de Visual Basic Si una vez que haya terminado La edición Va a pulsar F5 Para ejecutar todo el código O F8 Para ejecutar Cada línea de código Y además puede pulsar Alt Q Para volver a existir Entonces pulsamos F5 Para ejecutar O F8 Para ejecutar Cada línea de código Y si ya no queremos Seguir trabajando Con Visual Basic Entonces pasamos A presionar Alt Q Para que Nos salgamos Del editor De Visual Basic Y podamos regresar Excel Luego tenemos La opción de modificar Este también abre El editor De Visual Basic Pero el código No se inicia O sea No se corre Solamente vamos a ver Un editor por ahí ¿Verdad? Y listo Eso va a ser todo Luego eliminar El botón eliminar Lo que permite Es que elimina De forma permanente Una macro No puede restaurarse Una macro Que ya está eliminada ¿Sí? Ojo con eso No se puede Eliminar Una macro Ya eliminada Por último En opciones Le permite Modificar Lo que son Las propiedades Como tecla De método Apreviado Y descripción Entre otras ¿Sí? Si le damos Cancelar Obviamente No hacemos Absolutamente Nada De la macro Muy bien Examine la macro Y pruébela Veamos ahora Ya hicimos La macro Ya le hicimos Podría hacerse Decirse Si Algunas Modificaciones Entonces Ahora hay que Probarla Al modificar Una macro Puede aprender Un poco Acerca del lenguaje De programación En Visual Basic Ese es el lenguaje Que Excel Maneja De forma interna ¿Sí? Para modificar Una macro Se hace En el grupo Código En la pestaña Programador Haga clic en Macro Seleccione El nombre De la macro Y haga clic En editar Y obviamente Se va a abrir El editor De Visual Basic Ese es el programa O mejor dicho El software Que trae Excel Consigo mismo Para Hacer La creación De los códigos Ahí puede observar El código Vea de qué manera Se ejecutan Las acciones Que ha grabado Y cómo aparecen Los códigos Y dice también Por acá en la lámina Que es probable Que entienda bien Algo del código Y que otra parte Le resulte un poco Misteriosa Poco a poco Hay que irnos Integrando A ese tipo De lenguaje Y que bueno Que en este En este momento Nosotros vamos A estar viendo Este tipo De lenguaje Que es Muy pero muy Bonito Y muy esencial Que nosotros Lo manejemos Experimentemos Con el código Cierre el editor Ejecute la macro Nuevamente Esta vez Podemos ir viendo Y observando Lo que se Sucede Verdad Conforme vayamos Nosotros Haciendo cosas Con las macros Muy bien No sé No sé si Hasta el momento Hay alguna duda Con lo que hemos visto De la teoría Bienvenidos A las personas Que ya se encuentran En línea ¿Verdad? No sé si hay alguna duda Como les digo Cuando ya estemos Creando las macros Pues obviamente Ahí Puede que salgan dudas O puede que Ya estemos Prácticamente Ya ustedes Ya hayan practicado Que eso Eso es lo que Me espero ¿Verdad? No sé si Algunos ya vieron El video O ya vieron La teoría Esperaría yo Que Que sí ¿Verdad? Ok Miren Dice que ahorita No No entiende mucho Pero vamos A seguir acá Ok Luego Podemos volver A hacer lo mismo Ejecutar una macro Desde la pestaña Programador Dice que Abramos una macro Un libro Perdón Que contiene la macro En el grupo código De la ficha programador Vamos a hacer clic En macros Y luego En el cuadro Nombre de la macro Pues seleccionamos La macro Que deseamos ejecutar Y le damos Clic en el botón Ejecutar ¿Sí? Tan sencillo Como dar clic En guardar En nuestra Computadora ¿Verdad? Eso es Como lo más Fácil ¿Verdad? Que se nos presenta Con Lo que son Las macros Dice al final Que ya terminamos Nosotros De usar Excel Y queremos Guardar La macro Pues la debemos De guardar Pero En el tipo Se selecciona El formato Libro de Excel Habilitado Para macros ¿Sí? O sea Le ponemos el nombre Y aquí tiene que decir Excel Libro de Excel Habilitado Para macros En otras palabras El archivo de Excel No es un simple archivo Y ojo Quiero aclarar Con esto Algo muy importante Y es que Excel Al crear Las macros También se arriesga De cierta manera A Crear virus Dícese Por ahí ¿Verdad? Pero Si su computador En un momento determinado Llegase a detectar Virus Es un poco Incongruente Ya que El virus ¿Verdad? Eh Solamente Eh Es para destruir ¿Sí? Pero en este caso Las macros Son para Crear cosas Buenas Y nuevas ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Cuando estemos Analizando Nuestro Nuestro equipo Con Con los Antivirus ¿Verdad? Si tenemos Una carpeta Con macros Pues obviamente Hay que tener Mucho cuidado De que no nos vaya A eliminar Los archivos Que nosotros Ocupamos Casi A diario ¿Sí? Muy bien Ahora viene La parte De la práctica ¿Sí? Vamos a ver Acá ¿Verdad? Que Vamos a tener Algo muy Muy Pero muy Interesante ¿Me confirman Por favor? Si ya ven Ustedes Mi hoja De cálculo Muy bien Gracias Henry Eso es lo que Vamos a hacer Ahorita En mi caso Yo ya lo tengo Yo tengo La opción Del programador Permítanme Un momento Por favor Muy bien Mil disculpas Vamos a hacer Lo siguiente Yo si ustedes Se fijan Estoy compartiendo Pantalla dos Sí Muy bien Ya si ustedes Se fijan Yo estoy Yo ya tengo La la ficha Programador Habilitado Entonces Para habilitarlo Vamos a dar Clic en el menú Archivo Vamos a venir A opciones En opciones Buscamos Personalizar Cinta de opciones Y aquí En las pestañas Principales Debemos buscar El que dice Programador Si usted no ve La ficha Programador Entonces Es porque está Como esta forma Que yo la tengo Ahorita Para activarlo Solamente le da Clic En el Cuadrito Le va a aparecer Una papalotilla Y luego le da Clic En el botón Aceptar Como yo ya lo tengo Activado Solamente le voy a dar Cancelar Me confirman Si ya lo pudieron Hacer Por favor Henry Henry Buenas noches Buenas No me parece Le doy complementos Y no me aparece La opción Ok vamos a ver Opciones No no es complementos Es personalizar Cinta de opciones Henry Ok En lugar de complementos Tiene que venir a buscar Cinta de opciones Y luego Habilitar Lo que es En este caso La opción De programador Me confirma Si no me aparece La opción Programador ¿Cómo la puedo activar? Eh Vaya Eso es lo que estamos Mostrando ahorita Rebeca creo que fue ¿Verdad? Ok Sí Vaya Rebeca Nos vamos a ir Al menú archivo Y vamos a buscar Las La opción Valga la redundancia Opciones ¿Sí? Veamos Henry Henry nos mandó Eso aparece Ah Ok Ok Vaya Muy bien Es que la versión Henry de usted Dice Lo pone como Desarrollador ¿Sí? ¿Sí? Ok Entonces Usted lo que va a hacer Es habilitar Desarrollador ¿Sí? Ok Ahorita Sí Eh Rebeca No sé si ya lo habilitó Usted Miriam Sí Me aparece Desarrollador Ok A usted A usted le aparece Desarrollador Sí Ok Entonces Los que Eh Les aparece como Desarrollador Por favor Actívenlo ¿Verdad? En mi caso Se llama Programador ¿Sí? Y ahora Verifiquen Si tienen estos mismos grupos Por favor Código Complementos Controles Y XML Corroboren Que tengan eso Por favor Muy bien Isabel Ok Rebeca Miriam Henry No le aparece No le aparece Programador No le aparece Desarrollador Solo Desarrollador Programador No Vaya Entra A desarrollador Y verifique Si tiene Códigos Complementos Controles Y XML Tiene código Complementos Controles Y XML Correcto Vaya Tiene estos mismos Controles Revise Por favor Así rapidito Visual Basic Macros Grabar macros A referencias relativas Seguridad de macros Complementos Complementos De Excel Complementos Com En controles Tiene que tener Insertar Modo diseño Propiedades Ver código Ejecutar cuadro de diálogo En XML Tiene que tener Origen Propiedades De la asignación Paquetes de expansión Actualizar datos Importar Y exportar Ahorita revisa Teche Ok Muy bien Es importante Que nosotros Tengamos A la mano Verdad Estos Estos elementos Para que nosotros Podamos jugar Con esta parte De la De lo De lo Que es Grabar Una macro ¿Sí? Ok Miriam Veamos Henry Me mandó Sí Henry Lo tiene Igual Como yo lo tengo Acá Ahí estamos Ok Muchas gracias Bueno De nada Excelente Entonces Vamos a ver Cómo está Esta cuestión De esta cuestión De las macros ¿Sí? Y quiero comentarles Con esto De que Bueno Yo en lo personal Casi es un ¿Qué? Un 30 Un 40% En el uso De las macros Cuando nosotros Tenemos ciertas Ciertos Formatos Que son Repetitivos ¿Sí? Ahí es donde Uno ocupa Lo que es La macro Vamos a hacer Lo siguiente Voy a hacer Un poquito Más grande Esto Muy bien Vamos a darle Aquí donde dice Grabar macros Bueno Vamos a ver Si hay alguna Macro en este libro Ok Aquí dice Que hay dos Macros ¿Verdad? Que están Aquí Pero Fíjense bien Que dice Macros Punto XLSM Signo De admiración Cerrado Desempeño Y lo mismo Abajo Pero en lugar De desempeño Dice Macro Guión Bajo Uno Eso quiere decir De que Como estamos Trabajando Con macros Excel Busca De todos Los archivos Las macros Que están Cerca O de los Documentos O de hojas De cálculo Que están Abiertas En este caso Yo tengo Un archivo Que tiene Estas dos Macros Si Por eso Me aparecen Entonces No me No me Espanto ¿Verdad? No me voy A espantar En eso Ok Ahora Muy bien Entonces Esto es Para que Vean Ustedes Las macros En todos Los libros Abiertos Este libro En la En el libro En el archivo Que se llama Macros Punto XLSM O en libro Uno Si Ahí es donde Nosotros lo vamos A aplicar En este caso Yo le voy A dar Que Las macros Que se van A generar Que yo voy A generar Sean En los libros En todos Los libros Abiertos O sea que Si yo abro Un libro De excel Y tengo Abierto Un archivo Un libro Que tiene Una macro El otro Archivo De excel Que abra Me va A leer Las macros Que están Por los libros Que están abiertos Si Entonces Vamos a cerrar Este Y ahora Vamos a empezar Voy a hacer Algo sencillo Si Como lo es El rotular Vamos a rotular Eh Para hacer Un pequeño Recibo Nada más Ok Entonces Todos los clics Que usted De Todos los va A guardar Excel Si Así que Ojo Con lo que Usted va a hacer Le vamos a dar Clic en Grabar Y lo primero Que me dice Es Que nombre Le va a poner A la macro Entonces Yo le voy A poner Formato Guión Recibo Cero Cero Uno Así le vamos A poner Entonces Aquí me dice Que también Le podemos agregar Un método Abreviado Ah ok Muy bien Entonces El método Abreviado Va a ser Control Si Vamos a ver Acá Control Y una letra Que no la ocupemos Control Y Si Y aquí Lo vamos a dejar En el En este libro Ok Si Y le vamos A poner Formato Que se usa A diario Para Eh El pago Verdad De algunos Servicios Y o Compra Le vamos A poner Si Ok Entonces Le vamos A poner Aquí Aceptar Cuando yo le dé Aceptar Automáticamente Este botón Que dice Grabar Macro Va a cambiar Por detener Macro Porque todo Lo que empiece A escribir O hacer Desde el momento En que dé Aceptar Todo se va A guardar En la Macro Ok Le vamos A dar Clic En Aceptar Y dice Compruebe El nombre Dice Comienza Con una letra O carácter Subrayado No No incluye Un espacio U otros Carácteres No permitidos Entonces Le vamos A quitar El guión Si Ahora Le vamos A dar Aceptar Ahora vean Que el botón Aquí ya no dice Grabar Macro Sino que Detener Macro Entonces Me voy A colocar Acá Si Y vamos A poner Recibo De Pagos Eh Que le podemos Poner Recibo De Pagos Ah Out Ahorita No se me Ocurre Nada Ahí Entonces Vamos A poner Aquí Fecha Fecha Le vamos A poner Eh Hora ¿Verdad? Luego le vamos A poner Eh A nombre De Ok Si Vamos a colocar Esto acá Voy a colocar Todo esto lo estoy Haciendo ¿Verdad? Eh Para esto Entonces Recibi De Dos Puntos ¿Verdad? Vamos a combinar Acá La Cantidad De Vamos a Volver a unir Estos Estos Tres En Concepto De Vamos a darle Aquí otro Doble clic Bueno No tanto ¿Verdad? En Concepto De Ok Y por acá Le vamos a poner Que Lo firma ¿Verdad? Firma De Recibido Y vamos a agregar Otro Uno más De Firma De Entregado Ok Por acá Le vamos a poner Recibo Número Ok Vamos a Combinar Todas estas Celdas Le vamos a dar Un tamaño Negrita Luego esto Lo vamos A encerrar En un Borde Si Y aquí Vamos a poner Bordes Inferiores En este caso Sería este Si Luego Aquí vamos A combinar También Vamos a poner Borde inferior Aquí fecha Le vamos a poner Ahora Si Y aquí Le vamos a poner Creo que era Date Vamos a ver No Creo que era Time O no Lo Bueno Lo vamos a dejar Así como Como lo tenemos Ahí Si Y este Vamos a cambiar Esto para acá Ok Aquí se mira En grande Porque obviamente Lo estoy Eh Reduce Eh ¿Cómo se llama? Lo he ampliado ¿Verdad? Si Ahora regreso A programador Y le doy Detener Si Y ya está Listo Ok Ya tengo Mi formato Entonces Este formato Que yo tengo Ahorita Pues ya está Grabado Si Ya está Grabado Y listo Para ser Ejecutado En cualquier Otra hoja De Excel ¿Qué es lo que hice Acá Miriam? Veamos Así a grosso modo ¿Qué fue lo que yo hice Acá con Con ese formato? Veamos Hola ¿Qué fue lo que hicimos En ese formato? Me ayuda por favor En lo que usted Entendió Según entendí Como que grabó El formato Que va a tener Ese recibo Correcto Y eso Lo hizo En el programador Y cuando terminó Lo detuvo Para que ya no siga Grabando Ni espacios Ni nada Correcto Excelente Gracias Miriam Ahora bien Bueno Yo tengo que grabar Este archivo Entonces le voy a poner Lo voy a grabar En mi En mi carpeta De macros Ahorita Y le voy a poner Práctica Uno Pero ojo Aquí miren El libro de Excel Tengo que cambiarle A Libro de Excel Habilitado para las macros Mira Si Estamos Ahora le damos Guardar Y ya está lista Nuestra macro Ahorita la puedo cerrar Si Ok Digamos que yo tengo Otro libro Por acá Y tengo esta hoja Verdad Y voy a ir a abrir Aquel archivo Que se llama Práctica Uno Se recuerdan Verdad Aquí está Habilitar Macros Si Voy a minimizar Ahora me vengo acá A la vista Programador Y ahora veo Que en la En la lista De macros Aquí ya está Un formato De Recibo Cero Cero Uno Ok ¿Qué hace eso? Pues vamos a ver ¿Qué hace? ¿Sí? Le vamos a dar Clic ahora En El botón Ejecutar Y vea que estoy En la hoja Uno ¿Sí? De otro libro Que no es en el libro En el que estaba Trabajando Veamos que sucede Cuando le damos Ejecutar Por acá Nos tiró Un pequeño Error ¿Verdad? Pero este Ya lo vamos A A revisar Y vean Lo que tenemos Ahí ¿Qué es lo que Tenemos? Tenemos El recibo Si yo le doy Clic acá Otra vez Y le doy Macros Formato Recibo ¿Sí? Me lo pone Encima O sea Si yo la macro La hice Desde A1 En este caso Desde A1 Se va a crear Voy a crear Otra hoja Vean Macros Ejecutar Recibo Formato Recibo 001 Vean ¿Sí? Entonces Moraleja De la historia Yo puedo Ir haciendo Esto De forma Hola ¿Hola? Hola Y en el caso De que yo tuviera Alguna información Y hago eso Se borra Lo que tenía Si lo tenía Justamente En esa posición O ¿Cómo le da? Sí Correcto Si usted Abre una hoja Por ejemplo Esta Y yo le doy Ejecutar Macro Obviamente Me va a decir Alguna restricción En la combinación De celdas Solo Solo conserva El valor Superior Izquierdo Y descarta El valor El resto De valores Si le damos Aceptar Vean Vean Lo que pasó Aquí Se sobrepuso A lo que ya Estaba Entonces aquí Ya se desordena Todo Entonces El El objetivo De las Macros Es hacerlo En hojas Que no tienen Ninguna Información No sé Si se entendió Esto Sí Muy bien Gracias Los demás Y los demás Henry Muy bien Una Una pregunta Sí Dígame Cada vez que usted Abra O Bueno Ahora Excel O un macro Eso queda Grabado Permanentemente Vaya Eh Para yo poder Usar esta macro Tengo que tener Abierta La macro Original O sea El archivo Que contenga La macro Si yo ahorita Cierro Ambos libros Lo voy a guardar Ahorita Si ahorita Cierro Ambos libros Sí Y ahora Voy a abrir Excel Veamos Si yo abro Nuevamente Excel En este caso Y me vengo A acá A desarrollador Bueno En este caso Programador Y veo las macros No hay macros ¿Sí? ¿Por qué? Porque se Solamente van a aparecer O se van a listar En esa ventana Las macros De los archivos De Excel Que estén abiertos Y que tengan macros Estamos Henry O sea Si usted no tiene Un archivo De Excel Abierto Que tenga macros No va a haber Ninguna macro Ahí ¿Sí? Estamos Sí, comprendido Comprendido Gracias Ok Los demás ¿Qué dicen? Por ahí Escuché a alguien No sé O fueron ideas Mías Ok Rebeca Gracias Sí Entonces Si yo ahora Abro Por ejemplo Mi práctica De Excel Voy a cerrar Las macros De acá Y ahora Vengo a ver Las macros Ahora sí Miren Me aparece ¿Por qué me aparece? Porque yo tengo Un libro De Excel Que tiene Esta macro La macro Formato recibo 001 Y vean Que me dice Vean En dónde Está guardada En práctica Uno Así se llama Este libro ¿Sí? Estamos Una consulta Dígame Hola No sé Si no he entendido O qué pasó Pero Tengo que tener Abierta El Excel Tengo La macro Para poderla Copiar En otro O no necesariamente Correcto Lo que acaba de decir De primero Tiene que tener Abierto El libro De Excel Que tenga La macro A utilizar En otros Libros De Excel ¿Sí? O sea Para yo usar Este El de Recibos De pagos Out Yo tengo Que tener Abierto Ese Excel Que tiene Esa macro O mejor Dicho Ese archivo De Excel En el que Se hizo La macro Para yo Utilizarlo En otras Hojas De cálculo De otros Archivos No sé Si ahora Si se queda Claro Esto Si está Claro Ok Muy bien Para finalizar Con esta Parte Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a darle Aquí Bueno Lo vamos a hacer Ya lo hicimos Con ejecutar Ahora veámoslo Cómo se hace Paso a paso Veamos Vean Esta es otra Cosa que me gusta Porque Nos hace ver A nosotros Cómo hacemos El elemento Paso a paso Le vamos a dar Clic acá Si Y ustedes No lo vieron Pero aquí Se me abrió Esto Miren Si Se me abrió Esta ventana En donde Está el código Si De lo que Se hizo Por ejemplo Dice Eh Le vamos Le vamos A dar Acá Permítame Vamos a ver Continuar Vean Se ejecutó Todo esto Que está Aquí Miren Ese código Ustedes van a decir Híjole Y todo eso Vamos a hacer Profes O sea Excel lo hace De forma Automática Si Excel lo hace De forma Automática Así que Ustedes Lo que Tienen que Hacer Es Conforme Pasa El tiempo De esto Puedes Tratar La manera De Aprender Un poco Del código Dice Aquí Ranch Ranch Es rango Y se Acompaña De paréntesis Con la letra A1 En este caso Porque fue en A1 Donde yo empecé A crear Mi Recibo Luego dice Active Excel Punto Form R1 C1 Igual A recibo De pagos Oat Si Si yo quisiera Por ejemplo Cambiarle aquí A recibo De pagos En lugar De Oat Ponerle Online Oat Oat Online Perdón Si Le doy acá Clic Verdad Y lo puedo Modificar Si yo ejecuto Vean Si Solamente Aquí vamos A quitar Esto Porque Este código Es el que Está generando Problemas Ahorita Vamos a darle Otra vez Ahí está Vamos a darle Depurar Vamos a eliminar Ahorita Detener Ahí está Ya tenemos Prácticamente Actualizado Lo que es En este caso Nuestro Módulo Y corrigimos Un error ¿Verdad? El error Estaba En cuando Estuvimos poniendo La función De la hora Pero ahorita No me recuerdo Bien Cómo se Coloca ¿Verdad? Entonces Por esa razón Es que Me apareció Ese error Vean Si yo le doy Otra vez Acá Clic Y le doy Ejecutar Vean Se da Lo mismo Vean Si Se va a dar Lo mismo Entonces Este código Que está Acá Si No sé Si lo alcanzan A ver Bien Ustedes Este es El código Que me Hace Todo lo Que Excel Hizo O en el Que yo Grabé Hace Un momento Si Todo esto Es para El encabezado Luego El tamaño Que le dimos ¿Verdad? A la Columna A2 A Luego El rango De selección Y se empieza Con un Wid Aquí el Wid Es En este Caso ¿Verdad? Para una Selección Que se Hizo ¿Si? La orientación La alineación Horizontal Y vertical ¿Si? Este que es Un Grab Text Si hay Un Un Identamiento Un nivel Todo esto Lo vamos A conocer Un poquitito Más adelante Un poco Más Sofisticado ¿Verdad? Para esto ¿Ok? Vamos a darle Aquí Detener Y le vamos A dar Al Q Para cerrarlo ¿Verdad? Si Entonces La macro Aquí está La podemos Modificar La podemos Eliminar Si Pero no La quiero Eliminar Ahorita Porque Nos costó Mucho Hacerlo ¿Verdad? Entonces Entonces Ojo Con eso No sé Si hay Alguna Pregunta Acá En opciones Tenemos Ah Muy bien Y se nos Olvidaba Algo También Voy a Darle Click Acá Voy a Poner Mi Mi Este Celda Activa Por acá Y le voy A dar Control Y Vean Pulsé La tecla Control Y Y Automáticamente Me apareció Eso ¿Qué les Parece Señores? ¿Será Útil Las macros? ¿Nos servirán? ¿No nos servirán? ¿Qué dicen Ustedes? Me gustaría Escucharlos Creo Que Hace Más Práctico Algunos Procesos Muy bien Hace Más Prácticos Algunos Procesos Como Por ejemplo En su Caso Miriam ¿Qué Procesos Son Repetitivos Y usted Diría Ah Esto Me cae Como anillo Al dedo Bueno Yo trabajo En ventas Y A veces Cuando Solicitamos Como Descuentos Este Tiene que Hacer Ciertos Formatos Entonces Con este Tipo De De Macro Ya Se va a Hacer Mucho Más Práctico Porque Ya Solo Sería Como De Llenar Correcto Hacemos Una Macro Y La Guardamos Por Ahí Y Cuando Necesitemos Volverla A 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 Hacemos 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 Instalaciones De Equipos Podemos Llegar Un Reporte De Cliente De Que Fue El Servicio Si fue Revisión Presupuesto Instalaciones Más Práctico Correcto Verdad Me ha gustado Correcto Que bueno Que bueno Que le haya gustado Y vamos a ir Profundizando Más Así que Espero que no se Vayan a perder La próxima Semana Las cuatro Clases Porque vamos a hablar De este código Que estábamos viendo Hace un momento Porque hay cosas Que nosotros Deberemos Aprender a hacer Verdad Por ejemplo Le voy a Solamente Para avanzarle Un poquito Luego de haber Creado esto Podemos Grabar una macro O generar Una macro Verdad Que me sirva Para guardar El elemento Este Si O sea Podemos generar Un botón Por ejemplo Llené todo El formulario Todo lo que Tengo aquí En el recibo Y Este Da la casualidad De que me equivoqué Puedo tener Un botón Limpiar Todos los Elementos Que aparecen Ahí Si Excelente Henry Me gustaría Ver Si Si ustedes Me lo permiten Me gustaría Que Para este Caso Trabajaran Un formato De un De un Documento Del que Ustedes Tienen Que siempre Hacen Verdad Me gustaría Ver si Ustedes Pueden hacer Un archivo De macro Con un formato Y me lo hacen Llegar Y yo les Hago Los comentarios Pertinentes Verdad Y si Tienen alguna Duda Todavía no se Vayan a meter Al código Esperemos A la otra Semana Verdad Para poder Verlo Conmigo O si Ustedes Pues Si ustedes Se quieren Adelantar Tampoco No hay Ningún No hay Ningún Problema ¿Verdad? Estamos Entonces Me gustaría Que Hicieran Un Una macro Con un Formato Del que Ustedes Con el que Ustedes Se familiarizan ¿Sí? Lo van a hacer Una vez Y después Lo van a poder Hacer Las veces Que a ustedes Mejor les Parece ¿Les parece La idea? Podemos Quedar así Para la otra Semana En el En el Transcurso De este Fin de semana Me lo pueden Hacer llegar ¿Verdad? No No Traten de hacer Uno cortito ¿Verdad? O igual Si es algo Largo Pues Igual Lo hacen Y Pues Me lo pueden Mostrar Por acá Estamos Preguntas Muy bien Vamos a hacer Un último Ejemplo ¿Verdad? De las Macros Voy a cerrar Hola 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 Dígame Mire Me surgió Una duda Cuando yo Utilice Esta macro Lo lleno En este caso Que Es Recibo Lo lleno Y guardo Un nuevo libro Con Esa información Entonces Yo voy Abriendo Hojas Donde Puedo Ir Copiando Nuevamente Ese Recibo Y lo sigo Guardando Esa información No se va A borrar Ni nada O sea Yo lo voy Guardando Y Va guardándolo Según Digamos Recibo Uno Recibo Dos Recibo Tres Y así Correcto Usted Tiene que ir Haciendo Sus copias Fíjense Que yo En lo personal Trabajo Algo He trabajado En esta situación Algo así Yo lo que hago Es que convierto Los Los Recibos En pdf Para que me queden Respaldos Y creo Una carpeta Donde le voy Poniendo Fecha Y si es posible El nombre Del cliente ¿Verdad? Y lo voy Almacenando Lo voy Coleccionando En una carpeta Esa carpeta Es solo De recibos Y si solo Quisiera guardarlo En excel O sea Como Crear un libro Por decirle Con Con el mes O sea Con el nombre Del mes Entonces Cada vez que yo Necesito un recibo Abro una nueva hoja Y hago este Procedimiento Copio la macro Y todo Y lleno la información Del cliente O sea Se guarda Y no hay ningún Problema con eso Se guarda Es que la hoja Ahí va a estar Si usted ahorita Por ejemplo Lo voy a hacer Si usted ahorita Le dice Eliminar Macro Elimina Y todo lo que usted hizo En las cuatro hojas En este caso Ahí está Y yo puedo Darle archivo Guardar como Y aquí Le cambio De Ahora le Como ya elimine La macro Ahora me lo Me lo puede Guardar como libro De excel Entonces aquí Le puedo poner Recibos Mes de Marzo Por ejemplo Y lo guardo Si Y ahí está Toda la información De los recibos Que yo Coleccioné En marzo Entonces No hay ningún Problema Miriam Sí Ok Muy bien No sé si hay alguna Otra pregunta Con respecto A las macros Sí Vamos a guardar Este La Una pregunta Que suele darse En esto Es si las macros O sea Si la macro Puede guardar Cualquier cosa Sí La macro Puede guardar Cualquier Cualquier cosa Le voy a Por ejemplo Le voy a hacer Un ejemplo Rapidito Por ejemplo Acá Vamos a hacer Voy a combinar Esto Y aquí Adentro Eh Bueno Perdón Lo vamos a hacer Con la macro Sí En Programador Grabar macro Y le vamos a poner Formato Formato Format Factura Sí Y lo vamos a activar Con Control F Control F Y le damos Aceptar Entonces Ahora Vamos a Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer mi macro Vamos a combinar Acá Le vamos a poner Factura Comercial Sí Le vamos a poner Cant No Número Cantidad Descripción Precio Unitario Subtotal Sí Luego vamos a poner Que se pueden Hasta Diez Productos Y después de los Diez productos Pues obviamente Se tiene que hacer Una nueva factura La cantidad La descripción Si puede ser algo Larga Eh Los precios Y los Subtotales Son dólares ¿Verdad? Y aquí vamos a Poner Total Total Sin IVA Ok Luego aquí Le vamos a poner Sumatoria Vean Sumatoria Luego aquí IVA Le vamos a poner El 13% Todo esto lo estoy Grabando ¿Verdad? Aquí va a ser El total Por El 13% Del IVA Y luego Total A cancelar Sí Le vamos a dar Total A cancelar Que es una resta El total Sin IVA Menos El IVA ¿Verdad? Sí Muy bien Entonces Ahora ¿Perdón? No tendría que ser Más Más el IVA ¿O cómo? Sí El total Sin IVA Más el IVA Ah Perdón Perdón Sí Perdón Perdón Tiene razón Correcto Y le vamos a agregar Por acá Eh Un descuento Del 10% ¿Sí? Entonces aquí sería Al monto Eh Sin IVA Le vamos a multiplicar Lo vamos a multiplicar Perdón Por el 10% Y Vamos a modificar Esta fórmula ¿Verdad? Se le sumaría Y luego se le restaría La siguiente ¿Ok? Sí Eh Ahorita Como les digo Solamente es para un Pequeño ejemplo ¿Verdad? Luego Eh Ustedes pueden tomar Todas las posturas Que ustedes quieran Con respecto Al desarrollo Del formato ¿Verdad? Fecha Nombre Vamos a insertar Uno ¿Verdad? Dos Nombre Dirección Aquí le vamos a poner Factura Número Eh Y aquí creo que va el Need ¿Verdad? Si no mal me recuerdo Ok Fecha Nombre Dirección Ok Ya casi termino Ahora solamente estoy Eh Creando lo que son Los espacios Donde van a ir Los valores ¿Verdad? Muy bien Si Esto La factura comercial Vamos a corregir Que sea hasta acá Y ahora le hacemos Acá Un espacio Para Un borde más grueso ¿Ok? Tenemos acá La factura comercial Y ahora le vamos a dar A programación Detener Y ya tenemos Todo Ok Entonces aquí ya solamente Me queda a mí Ingresar los datos Y todo Si yo le doy aquí Por ejemplo Eh Macro Ejecutar Va a ejecutar La Lo mismo que acabo de hacer ¿Sí? Ahora bien Voy a eliminar esto Ahora bien Si yo por ejemplo Llenara de información Verdad Llenara de información Ahorita Todo lo que tendría que ser Este Lo que yo voy a A comprar Aquí me hizo falta Algo ¿Verdad que sí? Ok Voy a grabar Otra macro Sí La voy a grabar Grabar macro Y en este caso Le voy a poner Subtotales Ok Dos Le vamos a dar Aceptar Me voy a venir acá Y voy a poner La cantidad Por El precio unitario Y luego Arrastro Miren Y luego Detengo la grabación Entonces en este caso Ya tengo yo Mi Factura Para terminar Para terminar ¿Sí? Yo puedo tener Una macro ¿Sí? Vamos a grabar La macro Que se llame Limpieza Y esta macro Y esta macro Lo que va a hacer Es borrar Esto Miren Y detengo La macro ¿Sí? Pero aquí Me faltó Bueno Me faltó Esto también ¿Sí? Entonces Ojo Nosotros podemos ir creando Diferentes tipos de macro ¿Verdad? Y pues bueno Si gustan Para que Por la cuestión del tiempo Nos vamos a quedar hasta ahí Y el día lunes Pues continuamos viendo Este tema Que ya me emocioné Ya se fijaron ¿Verdad? Pero es Es interesantísimo La verdad que Nos podemos Llegar A familiarizar Bastante ¿Verdad? Con lo que es la parte De la codificación Porque Como ustedes Lo han notado ¿Verdad? Esto Esto conlleva Que nosotros Podamos hacer cosas Pero muy Muy interesantes No sé si tienen Alguna pregunta O duda Hasta el momento Todo bien Ok Que bueno Me alegro Entonces ya el día lunes Pues vamos a estar Prestos para Nuestra primera Para la primera Tutoría de esta semana De la sección 4 Y por favor No se olviden Hacer Los laboratorios Por favor ¿Verdad? Así que espero Que vayan súper bien Yo ahorita No he tenido Por cuestiones De otro trabajo No he podido revisar Pero voy a pedir El avance De cómo van ustedes ¿Sí? Si no hay más Nos quedamos hasta acá Pasen una feliz noche Y nos vemos El próximo lunes Bendiciones Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Bendiciones Buenas noches Buenas noches